¿Quieres saber por qué me tardo más en grabar los videos de lo que yo quisiera? Si tienes gatos me entenderás, pues siempre quieren ser el centro de atención. Buscan cualquier excusa para atravesarse en la cámara disimuladamente. Incluso a veces pareciera amenazar a mis juguetes, pues hay momentos en los que actúa como si se los saboreara. Viven esperando el momento, pues me tienen bien vigilada, me observan desde los pasillos a lo lejos, se camuflajean entre objetos como este tapete, se meten en bolsas, debajo de mesas, en todos los lugares que menos se pueden imaginar. En cuanto agarra la cámara, empieza a mover su patita como diciendo, ¡Hola! ¡Aquí estoy! Y comienzan a seguirme, creo que simplemente quieren ser famosos pues se ponen enfrente de la cámara. Así que cuando ocupe un pirata ya sé a quién llamar. Te espero en el próximo video de Locura Funko Pop y colecciones. ¡Hasta pronto!